¿Esto, este estado de incertidumbre permanente, es para siempre? Que aquella concentración de 70, 100 mil millones de dólares en una persona definitivamente era un clima de lesa humanidad, ¿no? No todos tienen esa misma mirada, porque Vicentín es una empresa que produce en uno de los áreas más redituables que tiene el país y sin embargo todo lo que gana se lo embolsan ellos. Al no estar Vicentín, la demanda de granos se concentró y con la aparición comercial muy activa del grupo Olio, con intenciones de seguir escalando, en la operatoria de activos de Vicentín el mercado granario está totalmente movilizado.